Ahora presentamos la biografía express de... ¡Melanie! Y Michael Jackson, que no es este, sino Michael Jackson. A ella le gustan las mascotas exóticas, como las arañas, las serpientes, los lagartos y las iguanas. Esas... ¡Noooo! Estas, aunque ya le van a gustar. Es hija de Vanessa, que no es esta, ni esta es esta. Su papá es Sebastián, no este, aunque a Mel le gustaría, ni este es este. Él es loco por los autos, por estos también, pero él ama esto. Melanie tiene dos hermanos, Ian y Dylan. A Ian le gusta el fútbol. ¡Dale boludo, agarrá la pelota! Cantar y animar, pero su hermana le aconseja que se dedique al fútbol. Y Dylan, este no, este, también le gusta jugar al fútbol. Pero lo que mejor hace es bailar con su hermana. Melanie es nieta de ellos, y ellos. Es sobrina de Moni, que no es esta, es esta Moni. De Marcelo, que no es este, ojalá, ni este. ¡Por Dios! ¡Es este! También de Julia, esta no, esta. Y por último, de Natalia y Jorge. Mel, de chica, pensaba que no iba a poder bailar, correr, ni saltar, por culpa de esta, esta y esta operación. Pero la remó, la remó. Y ahora es loca por el volei. Bueno, así, con ellas y ellas. Lo que más me gusta es bailar, bailar, bailar y bailar. Y divertirse con ellas y con ellos. También es loca por las guitarras y le gusta tocar, aunque no lo demuestra. De chiquita le gustaba ayudar. Entonces, de grande, empezó a ayudar a su papá en el trabajo. Y se hizo amiga de Emiliano, Ariel y de Giordano. No este, sino Matías Giordano. Igual a Mel, a ni más que ir a trabajar, le gustaba ir a descansar. A la playa, a las montañas y a acampar. Bueno, así y así. Como a su papá y a su tío. Mel estudia en la escuela Santa Clara de Asís. Allí se hizo amiga de ellos. Ellas. Ellos. Y de todos ellos. Y también a este montón como amigos. Y aunque a ella no le gustan las fotos, preparó esto para comenzar a festejar sus 15 años. ¡Felicitaciones, Melanie!